¿Qué tal? Buen día, Belén. Es el saludo para vos, para todos ahí en el canal, en Córdoba Noticias. Como lo decía vos muy bien en la introducción, nuevo CPC, el de Barrio Jardín, de Avenida Richeri. Y estamos con Juan Domingo Viola, el Secretario de Participación Ciudadana, para que nos dé un poquito de detalles de qué se trata este nuevo edificio, que los vecinos de acá de Barrio Jardín, todas las zonas aledañas, van a poder empezar a disfrutar a partir de mañana. Juan Domingo, bienvenido a Córdoba Noticias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, sí, la verdad que viviendo momentos históricos para la ciudad, para el municipio. Después de 18 años no se inaugura un CPC de cero, digamos, pensado como un CPC. Producto de la decisión del gobierno de la provincia, hoy cumplida por el gobernador Juan Esquiaretti. Continuamos con este plan de descentralización que ideó Rubén Américo Martí, y que por decisión del intendente Martín Llargora estamos profundizando, estamos ampliando. Con los centros operativos, dotando de capacidad operativa a los CPC, y hoy incorporando un nuevo CPC a la familia de la descentralización, el CPC número 14, CPC Jardín. Le contemos un poquito a la gente de cuántos metros cuadrados estamos hablando, de la superficie, y sobre todo, qué trámite pueda hacer el vecino de acá de la zona. Bueno, la verdad que es un edificio importante, imponente, grande, más de 3.000 metros cuadrados cubierto, va a poder hacer todo lo que el vecino entiende que se hace en un CPC, registro civil, carnet de conducir, obras privadas, recursos tributarios, catastro, el área de cultura, el área de deporte, promoción social. También hemos incorporado con el Ministerio de la Mujer el punto mujer, para atender la cuestión de género. Hemos incorporado el juzgado de faltas, va a tener una base del 107, para acercar la emergencia, el servicio de emergencia también a este sector. Va a tener una oficina del Instituto de Planificación Ambiental, el IPA, y va a tener también los promotores de convivencia, que es una figura que ha creado el Intendente, para mejorar las situaciones de conflictos vecinales. Así que el más amplio abanico de servicio, a partir del día de mañana mismo, va a estar funcionando de manera presidencial la totalidad de las áreas, salvo carnet de conducir, que va a ser por el sistema de turno durante el mes de marzo, y a partir de abril vamos a incorporar también en carnet de conducir la presencialidad. ¿Por qué importante era por ahí descentralizar? Porque acá cerca en la zona, en zona sur, tenemos el chalé de San Felipe, CPC de Empalme, en Ruta 9, Villa Libertador sobre Armada Argentina, bueno, pero en el medio no había, digamos, una presencia del municipio hasta hoy. Claro, en la zona sur, si vivimos la ciudad en dos, lo teníamos en los extremos, Villa Libertador y Empalme, incorporamos San Felipe, y el CPC Jardín, CPC 14, está ubicado en el centro de la zona sur. Así que viene a cubrir más de 64 barrios, una zona de más de 80.000 habitantes, conforme al censo del 2010, hoy creemos que estamos en el doble, porque se han incorporado muchos barrios nuevos. Es una zona que necesitaba que el municipio se acerque, es el rol de la centralización, es decir, un municipio más cercano, un municipio que al estar más cerca llega más rápido, un municipio que brinda soluciones a los vecinos, a los barrios cercanos, digamos, en los barrios. También este CPC, vamos a estar incorporándole el centro operativo prontamente, cumpliendo con este plan que no hemos trazado, de que los tres CPC, porque el mercado no lo va a tener, tengan área operativa, área logística, y además la tarea administrativa y la posibilidad de hacer un trámite que te brinde soluciones operativas también. De ella, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, y bueno, a los vecinos de esta zona, los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaba, Juan Domingo Viola, el subsecretario de Participación Ciudadana, dándonos detalles de este gran edificio, como lo pueden ver ustedes, imponente, lo decía el recién muy bien en la nota, más de 3.000 metros cuadrados, y con varias dependencias para que el vecino de la zona se acerque y pueda hacer su trámite ya a partir de mañana.